Pues mira, al final yo creo que llevaba prisa, pero también como lo dijimos a la vez anterior, pues dilo, ¿no? O sea, es que no me puedo parar porque tengo mucha prisa. Saludos, gracias a todos. Bye, bye. Sí, llego tarde, se me va el vuelo. Exacto. Alguito que no sientas que te está de plano desairando al micrófono, ¿no? Algo que te diga, ya voy muy tarde, bye chicos, bye, bye. Ahora, también agabo que no diga al público mexicano. Hay mucho público mexicano, así tanto, a ciertas personas en ese momento o a esa cámara. Ahora, pero que no diga al público mexicano, porque tampoco es tan cierto desde mi punto de vista. Bueno, pero al final sí trato mal al micrófono de Venga la Alegría. Eso sí, pero que eso diga directo, pero no al público mexicano completo. Bueno, pues es que el público nos deja con la duda. Pero te está tratando mal a ti, Mau. A mí no, a mí no. Sí, tú eres Venga la Alegría. A mí no me hizo nada. Tú eres Venga la Alegría, bro. Le dijo en este momento a Gabo Cuevas. Yo no estaba en dinero. Le digo algo, Mau, yo sí lo tomo como algo personal porque trabajamos en el... No. 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 Gracias.